1 y 28 minutos de la tarde ya podemos consultar el programa de actividades de juventud del ayuntamiento de san sebastián de los reyes para el último trimestre del año que incluye propuestas de cultura urbana de nuevas tecnologías artes escénicas desarrollo personal todo para jóvenes entre 14 y 30 años entre otras opciones vamos a hablar con el contegial de juventud de estas actividades con el contegial de juventud del ayuntamiento sanzero andrés garcía caro muy buenas tardes qué tal hola buenas tardes muy bien bienvenido bueno pues tenemos la verdad es que bastantes opciones estaba repasando y los jóvenes de la localidad creo que no se van a poder aburrir si quieren acudir al centro joven sanz a hacer diferentes propuestas así es por suerte podemos volver a retomar la actividad aunque sí que es cierto que la tenemos que hacer con ciertas medidas de seguridad y no va a ser de la forma en la que estábamos acostumbrados pero quién nos iba a decir hace unos días y hace unos meses que íbamos a poder volver a retomar el contacto y estábamos ya con muchas ganas de poder ir viendo a los jóvenes de nuestra localidad por aquí por el centro joven y aunque sea a cuenta gotas y con las medidas oportunas pero que por lo menos se pueda seguir haciendo cosas porque es muy importante para el desarrollo personal de cada uno de nosotros bueno he visto por la información que hemos visto en la página web que digamos han agrupado las actividades de acuerdo a áreas por ejemplo tenemos una de animación ocio y tiempo libre así es en la misma se podrá realizar el curso de monitor de tiempo libre este es uno de los más demandados ya que se puede conseguir la acreditación oficial para luego poder trabajar en cualquier trabajo relacionado con el ocio y tiempo libre por ello es algo también fundamental que pertenece dentro de las escuelas de las escuelas asociadas de la comunidad de madrid y cualquier joven de 17 a 30 años podrá participar en este en este curso y obtener la titulación oficial para luego poder trabajar como monitor de tiempo libre si la verdad es que hay muchos jóvenes que han conseguido bueno su primer trabajo su primera experiencia laboral y también sus primeros ingresos económicos para poder sustentar bueno pues sus gustos sus aficiones gracias justamente a estos cursos de monitor de tiempo libre y los trabajos que se pueden conseguir con el mismo esto en cuanto a este a este tema luego hablaremos de cómo inscribirse pero por ejemplo dentro del área de cultura urbana nuevas tecnologías artes escénicas que opciones van a tener los jóvenes de sanse bueno pues está este bloque que también nos comenta también está dividido por áreas pues tenemos el área de artes escénicas en el cual pues habrá un curso especial de bailes urbanos de hip hop en el que también pues evidentemente de dar las circunstancias pues tendrá que ser adaptado para siempre cumplir con las medidas de distanciamiento personal y luego también tenemos un área de artes plásticas en el cual se podrá apuntar los jóvenes a un curso de ilustración y cómic también tenemos por lo que ven la información cursos de ilustración y cómic también edición de foto y vídeo desde el móvil eco cosmética manipulador de alimentos que también tiene una opción para aquellos que quieran tener su primer trabajo o risoterapia en el voluntariado que también puede ser interesante para que quieras enfocar sus trabajos o su tiempo libre a ayudar a los demás así es se trata de cursos también de desarrollo personal comunitario de de todo que le puede preocupar a un joven ya sea en cualquier momento de su ocio por ejemplo editando esas fotos y vídeos que hacemos con nuestro teléfono móvil o bien pues ya sea por cuestiones de inquietudes personales de la ecocosmética o una formación básica en voluntariado o simplemente por la risoterapia que también es una actividad que nos puede venir a todos bastante bastante bien concejal estamos hablando bueno pues que el centro joven sanse vuelve a abrir sus puertas después de un tiempo en el que redujo sus actividades debido a esas medidas de seguridad y demás y lo va a hacer también abriendo imagino ese espacio abierto que tiene otras actividades gratuitas donde los jóvenes pueden reunirse y bueno pues hacer algún tipo de actividad Así es el espacio abierto que también es una de las actividades demandadas principalmente por los jóvenes se trata ya más de una zona de esparcimiento de ocio también más abierto más libre más espontáneo en el cual pues podrán juntarse con otro grupo de jóvenes siempre garantizando como he dicho las medidas actuales y en el que podrán desarrollar pues o bien talleres musicales torneos de futbolín torneos de videoconsolas y poder estar de cierta manera ocupados con un ocio saludable en ese tiempo en el que estén en el aula abierta bueno y dónde nos tenemos que apuntar bueno estoy diciendo en nosotros cuando yo ya no tengo edad para hacerlo pero bueno entendiendo que cuándo se pueden cuándo son las fechas de inscripción para quienes quieran participar y dónde lo tienen que hacer se puede hacer incluso de manera telemática Así es de hecho preferiblemente y es la forma de hacerlo hay que hacer una prescripción de forma online así garantizamos también como una medida más de seguridad que no vamos a tener que estar esperando a ninguna fila y estar en contacto con más gente dentro de nuestro centro joven por lo cual del 21 al 27 de septiembre hay que realizar esa prescripción online y luego posteriormente dependiendo del número de inscripciones en caso de que hubiese exceso de inscripciones habría que realizar un sorteo público y el 29 de septiembre al 1 de octubre se realizarían las inscripciones que ahí ya sí que se harían de forma presencial siempre con la cita previa Bueno, hemos hablado de juventud pero sé que también dentro de su concejalía trata también infancia y también se ha presentado una programación para los niños menores de 14 años ¿Cuáles serían las novedades en esa área? Bueno, pues esta área es igualmente digna de destacar en estos momentos también las medidas oportunas en las que se tienen que realizar de igual forma empezarían las actividades el 5 de octubre y su inscripción habría que realizarla también de forma online con la prescripción a partir del 14 de septiembre de infancia y está dividida todas las actividades en función de las edades pues actividades de 0 a 8 años pues en las que suele haber pues también pues actividades de ludoteca principalmente y enfocadas en función de las edades pues a cada uno de esos grupos también hay actividades que van acompañadas de ritmo de música pues determinadas actividades de psicomotricidad también para que nuestros niños pues también puedan tener ese momento de distracción y de ocio y no estar todo el tiempo en el mismo sitio en casa Bueno, por dar algunas ideas por ejemplo dentro de las actividades dirigidas a niños de 0 a 8 años yo tengo aquí la chuleta concejal tenemos por ejemplo pompas mini taller de sorpresas, luna de colores también al ritmo de la música luego para talleres de 6 a 13 años iniciación artística con manualidades, dibujo, pintura también ilustración y cómics para estas edades luego también tenemos algunas actividades de ocio y participación de 8 a 13 años a 13 años como por ejemplo la pequeplaza en la que tengo entendido que los chavalines organizan sus reportajes, entrevistas, noticias Tenemos un grupo muy participativo dentro de la pequeplaza que aparte de ir organizando todo el contenido que va dentro de esa revista que ellos elaboran bueno pues también hacen sus propuestas y su seguimiento a cualquier cosa que suceda en la localidad y participan también en ese pleno municipal infantil que solemos hacer en el día de la infancia y es un grupo muy participativo, muy activo y el cual va pisando fuerte también en el mundo de la comunicación porque son amplios y variados los artículos en los que hacen intrapié y es difícil seleccionar y concretar cuáles son los finales a la hora de editarlos y publicarlos en su revista Bueno pues desde luego que es una interesante nosotros invitamos a que cuando se va publicando la pequeplaza también le echemos un vistazo a ver cómo ven desde su mundo desde su infancia, juventud las cuestiones que les rodean Concejal, para estas otras actividades de infancia también hay que acercarse al Centro Joven Sanse ¿Cómo nos organizamos? De igual forma haciendo una prescripción online para garantizar estas medidas de seguridad y posteriormente el caso de formalizar la inscripción siempre con cinta previa Por cierto, en cuanto a las medidas de seguridad imagino que se refiere a foros, utilización de mascarilla gel hidroalcohólico, lavado de manos Así es, a esos ya comentados que son ya las genéricas a las que nos estamos acostumbrando al entrar en cualquier espacio uso de mascarilla obligatoria distanciamiento de 1,5 metros limpieza de manos pues tenemos que añadir otras ya particulares a este tipo de actividades por ejemplo, el de la toma de medida de temperatura al acceder a la actividad o el del control de aforos pues que evidentemente irá en función de dónde se desarrolla la actividad y el espacio, como sea de tamaño pues garantizará cuál es la mayoría de ellas habrá simplemente un máximo de 12 personas y en espacio abierto será de 10 En todas ellas, para garantizar esa seguridad y esa inscripción pues por ello hay que realizar esas inscripciones previas antes incluso en espacio abierto que suele ser un sitio donde se acudía de forma espontánea hay que hacerlo la inscripción una hora antes De igual forma, todas las actividades contarán con pausas y entre distintas actividades para también garantizar una ventilación y una correcta limpieza de los espacios Se realizarán también grupos estables y permanentes para también tener controlada la trazabilidad de todas las personas que participan en ello y todos los participantes tendrán que hacer una relación responsable y un consentimiento informado por ello sabemos que son muchas las medidas pero que tampoco son costosas de realizar que merece la pena adoptar estas medidas para poder tener una actividad y la actividad hacerla de una forma segura Bueno, estamos hablando en definitiva de que todas estas actividades pues cumplen la normativa de sanidad y las de formación y ocio y tiempo libre que nos marca la Comunidad de Madrid Bueno, pues información muy interesante también programación muy interesante para enfrentarse a este otoño-invierno en San Sebastián de los Reyes por parte de los jóvenes entre 14 y 30 años y por supuesto también los más peques entre 0 y 13 años Andrés García Caro Concejal de Infancia y Juventud de San Sebastián de los Reyes Gracias por acompañarnos y nada, desearles que tengan una feliz inscripción y unas felices actividades Así es, animar a todas las personas a que confíen en que la actividad está bien organizada que tiene sus protocolos y que si se cumplen puede ser una actividad divertida y segura Hasta la vista Muchas gracias, hasta luego ¡Gracias!